Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Su muerte, según la Biblia, nos reconcilia con Dios. Cristo murió para pagar la culpa del pecado, ya que la paga del pecado es muerte. La deuda ha sido cancelada y ya nada impide que podamos acercarnos a Dios. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.